hola a todos hoy os traigo un smartwatch existen actualmente en el mercado un montón como podéis ver o habéis visto pero bueno actualmente lo bueno que tiene estos relojes es que ya a un precio muy bajo ofrecen muchas actividades muchas acciones que os van a venir muy bien en el día a día bueno hoy os tengo un modelo más o menos genérico os voy dejando por aquí arriba que vayáis viendo los diferentes modelos que podéis encontrar más o menos los hay de diferentes fabricantes o vendedores más bien pero básicamente al final son todos muy por el estilo si no son iguales os voy a enseñar qué es lo que nos viene en la cajita para que lo veáis y luego además pues vamos a probar un poquito bueno unas instrucciones que por un lado están bien porque nos viene en varios idiomas incluido el español tenemos aquí varios idiomas y tenemos aquí manual de usuario en español este código qr es el código para la aplicación que utiliza que se llama una logóloga y lo estáis viendo aquí lo estoy viendo esta es la aplicación y bueno la verdad que está bastante bien y es bastante efectiva bueno nos viene además un cargador esto quizás sea la parte que menos me gusta pero no de este de este smartwatch en general sino la mayoría suelen tener un cargador propio este es la verdad que es bastante seguro y fiable pero hay otros que sí que tienen también un adaptador y bueno creo que no os costaría nada pues utilizar un micro usb de una manera más cómoda bueno lo estado probando un poquito el reloj para que luego para pues bueno para que no estuviera desde cero y bueno os enseño primero un poco el reloj bueno como veis es bastante finita lo que es en sí la correa es bastante finita el sistema que tiene a mí personalmente me parece bastante útil es bastante me gusta más que otros porque una vez que metes por aquí el la correa y te la aprietas luego simplemente lo tienes que hacer es meterlo por aquí mientras que en otros relojes pues tienes la típica comita está de aquí que siempre termina moviéndose y consigues que se te salga con el cual pues bueno esta manera no se te va a salir eso sí quizás tendrás que meterle una o dos posiciones menos para que te permita meterlo de una forma más cómoda pero bueno pues bueno vamos a verlo un poco el reloj en sí como veis es redondito pero veis no sé si lo llegáis a ver ahí ahí lo estáis viendo se nota como una especie de cuadrado eso es porque eso es la pantalla toda esta parte de aquí esta parte de aquí estará aquí de aquí no es pantalla solamente esta parte de aquí abajo es la zona táctil porque no es táctil toda la pantalla sino solamente es la parte baja eso daros cuenta o fijaros bien porque no todos los relojes smartwatch son pantalla táctil tiene táctil pero una parte que al final para el uso que le vais a dar quizás porque todo esto la mayoría de veces es con el móvil no es necesario pero bueno para que lo tengáis en cuenta y no os llevéis una sorpresa cuando lo veáis bueno os enseño un poquito como veis hemos dicho que esta parte la táctil tenemos esta parte para enseñar tenemos tres pantallas si dejamos y si dejamos esto pulsado nos cambiará al siguiente modo este de aquí y un tercer modo hay estos tres pantallas son pantallas iniciales son las que tenemos de inicio como veis tarda muy poquito en quitarse simplemente para un ahorro más de energía bueno sigamos hablando el reloj en sí como veis lo único tienes son estos dos conectores que son lo que se conecta a la parte de aquí del cargador luego tiene esta zona que es para lectura de cardio y ya no tiene nada más como veis la correa es muy sencilla este tipo de correa la podéis cambiar si en algún momento necesitáis otro tipo de correa pues bueno simplemente con que tenga este diámetro de de ancho podéis poner cualquier otra correa un poquito más resistente y así de esa manera pues bueno quizás lo que menos me ha gustado es que toda esta zona todo esto en sí el reloj es plástico con lo cual pues bueno si en algún momento por lo que sea esta parte de aquí y esta de aquí se os rompiera pues os quedaréis básicamente sin poder utilizar el teléfono o el reloj quiero decir pero bueno bueno ya vamos al uso del reloj porque básicamente esta parte de atrás es la que se conectaría aquí que como os he comentado antes tiene una zona muy marcada simplemente tenéis que hacer que coincidan los así de esta manera y lo cerráis en cuanto haga el clic ahí ya estará bien cerrado y esto simplemente lo tenéis que conectar a un cargador cualquier cargador que tengáis por casa y ya estaréis haciendo la carga la carga es bastante rápida en una hora y media o si tendrías una hora y media dos horas tendrías cargado lo que es el si el el reloj y además si en el caso de que os olvidéis y lo dejéis más tiempo pues bueno se para sólo con lo cual tendréis ningún problema luego para ver si ha hecho la carga completa lo podéis ver aquí aquí como está casi sin batería pero bueno ahí lo podrías ver bueno vamos a ver un poquito que tiene este reloj aquí tenemos lo que son los pasos como veis ya he andado 435 pasos me indica los kilómetros que han dado en este caso 300 400 metros es que hay que hacer una prueba y las calorías que supuestamente he consumido 30 calorías luego esto es el tema del cardio que como veis me lo está marcando porque tengo el dedo aquí tenía que el dedo y me lo estaba marcando a ver sigamos ahí el cardio ahora ya como lo he soltado pues ya ya se ha ido simplemente esto te hace una de medición en cuanto lo tenéis aquí y lo dejáis un ratito pulsado pues empieza a hacer la medición de lo que es él las pulsaciones por minutos que tienes como veis 77 80 bueno si lo damos otra vez aquí serían las actividades que nos permite este reloj en este caso tenemos si dejamos pulsado siempre es dejando pulsar el botón este de aquí que se vea un poquito si lo dejamos pulsar no saldrán las opciones que tenemos tenemos correr tenemos ciclismo tenemos cinta tenemos cuerda o salto tenemos bicicleta fija o una estática tenemos yoga y tenemos jumping jack que no sé muy bien que esto debe ser como pues actividad de ejercicio en casa tenemos estas cuatro estas siete actividades yo normalmente pues bueno si utilizo utilizo la de correr o la de bueno también la de cinta o en algún momento la bicicleta estática esas tres serían pero no si no utilices ninguna pues bueno tenéis el podómetro para medir los pasos que hacéis esta actividad estas actividades van coordinadas con la aplicación móvil que luego veremos y así de esa manera podréis ver vuestros adelantos y además como utiliza el gps del móvil podréis ver por donde habéis estado bueno sigamos le damos aquí para volver atrás y por último tenemos el tema de mensajes que aquí simplemente os mostraría los mensajes aquí por ejemplo yo antes he mandado unos mensajes por whatsapp y aquí bueno pues bueno veis aquí que van saliendo los mensajes y por último tenemos lo que es más funciones que básicamente son simplemente el tema de a ver os enseño el brillo que simplemente lo vemos ahora mismo dejamos pulsado el botón se pondría parpadeando esto de aquí y le damos dando toquecitos y podríamos cambiar la intensidad si queremos que consuma menos lo veis y si lo dejamos pulsado se deja de parpadear y se quedará fijo ahí lo veis más opciones información del reloj un reseteo general una búsqueda en el caso que queremos buscar nuestro móvil si le damos por ejemplo aquí lo he encontrado bueno le quita muy rápido porque si no el copyright pero bueno como veis lo he encontrado rápido y ahora quería simplemente enseñaros un poco la aplicación la aplicación es muy rápida se sincroniza vais a ver que se sincroniza muy rápido todo y bueno os lo voy a poner por aquí vais a estar viendo y bueno de paso pues bueno vais a ver que voy a seguir toqueteando un poquito el reloj pero bueno fijaros sobre todo en las opciones de de la aplicación además una cosa que tiene que para ahorrar pues lo que es batería es que dura muy poquito dura francamente poquito lo que es la pantalla la única pantalla que dura un poquito más encendida es ésta si dejáis está por ejemplo encendida en unos pocos segundos se apagará y lo veis ya pues no estará consumiendo porque tiene bastante brillo pues nada os dejo con el vídeo este de aquí para que lo vayáis viendo y nada más aquí hay algunos pasos de configuración que podríais haberlo hecho pero bueno elegís el si es hombre o mujer da igual y seleccionáis en este caso el dispositivo en este caso le damos a permitir todo de esos y se pondrá a buscar se pondrá a buscar nuestro reloj ahí ha cogido un reloj lo veis simplemente le damos a aceptar exactamente y ya lo tendríamos conectado bueno pues después de haber hecho el típico login de cualquier aplicación de habernos registrados tanto en twitter facebook o como un correo cualquiera de una manera muy fácil que lo habéis visto pues simplemente ahora ya nos encontramos con la página principal la pantalla principal en esta pantalla principal como veis son todas las configuraciones o que podemos hacer en el dispositivo desde una monitorización de frecuencia cardíaca que la recomiendo que esté siempre activada y por defecto bien activada llamadas de coratorio esto es en el caso de que nos quieran nos hayan llamado alguien pues que nos vibre cada cierto tiempo para que nos acordemos que nos han llamado y que no se quede simplemente en el olvido simplemente aquí lo que hacemos es activamos y podemos activar esto una clave que se negó a llamar esto es simplemente si queremos denegar la llamada la podemos quitar o un recordatorio como hemos dicho cada uno dos tres cuatro o cinco segundos que nos siga vibrando hasta que vale que sí que me ha llamado pero bueno esto es una opción que tenemos si la queremos bien y si no pues la podemos desactivar quizás la parte más importante es esta de los recordatorios de aplicaciones por defecto nos vienen unas cuantas aplicaciones que son muy comunes que podamos tener en nuestro móvil pero no quiere decir que las tengamos instaladas simplemente que él tiene te da unas sugerencias de las más comunes que se pueden utilizar pues bueno como tenemos whatsapp o twitter o gmail pero imaginaos que tenéis algunas otras como antes está yo probando pues que por ejemplo yo no tengo telegram ni tengo aliexpress pues simplemente me he ido aquí a recordatorios más recordatorios me sale la lista de todo el software que yo tengo instalado en mi móvil y la marco las marco si quiero esas dos y también imaginaos que quiero que me avise pues de 20 minutos pues simplemente con esas ya tendría tres que cuando llegara un mensaje de alguna de estas aplicaciones me llegaría en este caso al móvil con lo cual pues me parece genial porque algunas pulseras simplemente delimitan como aquí habéis visto a unas cuantas aplicaciones y aquí podéis tener las que nos da por defecto más todas las que tengáis vosotras en vuestro móvil bueno aparte de eso pues tenemos recordatorios de senderismo para que nos avise en el caso de que llevan mucho tiempo sentados despertador de muñecas que nos hace una pequeña vibración levantar la mano la pantalla brilla pues bueno ya lo está diciendo el nombre el modo no molestar en el caso que nos vayamos a acostar y no tenemos y luego bueno es típico de borrar los datos configuración y aquí tenemos pues bueno para tomar fotos lo que hemos hecho antes de encontrar el móvil notificaciones etcétera con lo cual bueno es bastante completito esta pantalla lo que os he dicho es la principal la que os sale nada más a abrir la aplicación pero ya por defecto tenéis aquí la página principal y aquí lo que vais a tener es un resumen del día de lo que habéis hecho en este caso bueno yo está probando y aquí me sale un resumen de pues de la actividad que estaba haciendo y me hace una media de las pulsaciones que he podido llevar aquí en la parte de arriba que lo estáis viendo pues nos indica los pasos mi objetivo la distancia que han dado y las calorías que he consumido con lo cual pues bueno tenemos aquí un pequeño resumen que está interesante esto lo hace por día y ahí nos dice la temperatura luego en la parte de deporte aquí sería donde en el reloj que habéis visto pues nos salen diferentes tipos de deporte pues bueno tenemos el correr al caminar a caballo que se refiere a montar en bicicleta que lo tenéis a caballo y se refiere a montar en bicicleta y luego tenemos las otras cinco pues bueno tenemos salto bicicleta estática yoga y bueno apertura y cierre esto no son ejercicios con lo cual vosotros marcáis las que queráis si queréis bicicleta estática pues la añadir ahí le dais a guardar y ya tendréis una opción más como veis que simplemente lo que tendréis que hacer es por si queréis correr le dais a go empezaría y bueno tenéis aquí esto iría controlando vuestra frecuencia cardíaca y haría un ritmo medio una vez que hayáis terminado pues le dais a suspender dejáis pulsado el botón de finalizar y le dais a bueno y ya terminaría y ya os sacaría la un poco el resumen además de eso como utiliza el gps de vuestro móvil tendréis una ruta por donde habéis estado con lo cual pues también me parece bastante interesante aquí aquí como veis vais vais acumulando todos los recorridos que vais haciendo y por último en el apartado mío aquí es un poquito simplemente información general la que hemos dado al principio si es hombre o mujer si queréis cambiarlo o si le pasáis el reloj a otra a vuestra mujer o a vuestro hijo a quien sea pues aquí podéis cambiar los datos generales y tener un poco un plan de entrenamiento cuántos pasos vais a hacer qué días de la semana lo podéis marcar con lo cual bueno podéis hacer un pequeño planning que está muy interesante con lo cual como veis el reloj es bastante completito no es quizás el mejor reloj pero por el precio que tiene creo que es bastante completo y creo que vale bastante la pena quizás no son las mejores calidades no es que sea un reloj top pero también estamos hablando de que es un reloj de entre 20 30 euros según el vendedor y además de eso estamos hablando de que bueno materiales pues son regulones pero no estamos hablando de un reloj de 200 o 300 euros que ahí se nota con lo cual simplemente espero que os haya gustado espero que que se viera todo un poquito como como todas las funcionalidades para que tuviese una idea y nada más si os ha gustado pues bueno como siempre suscribiros dar un like y sobre todo pues darle a la campanita para que os llegue el próximo vídeo pues nada más un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego